Entregamos los certificados de unas normas de calidad que aplicaron dos empresas en San Rafael. Fue un servicio de consultoría que brindamos del Ente Mendoza Turismo en forma gratuita para las empresas. Muy conforme con el compromiso de empresas de San Rafael que están apostando la calidad del destino. Han hecho un esfuerzo por aplicar estas normas hacia el interior de sus organizaciones. Así que hoy es la entrega del reconocimiento a las empresas que evaluaron y aprobaron la evaluación. ¿Y cuáles son las características que deben cumplir esas empresas para poder ser distinguidas? Bien, son mejoras en los procesos internos que implican una mejora en la calidad de atención al turista. Entonces esto lo que nos interesa como destino es levantar la calidad de los servicios brindados porque esto habla de un San Rafael que mejora su calidad de servicios. Siempre digo, uno elige sus vacaciones en la relación precio-calidad del destino y si no podemos bajar el precio levantemos la calidad, que es algo que va a impactar turísticamente en San Rafael en positivo. Así que muy conforme con este trabajo que se hace obviamente a propósito fuera de la temporada. Por eso nos urgía terminar antes de enero con las certificaciones porque bueno, ya los prestadores están a full trabajando la temporada. Tenemos un nivel de reserva superior al de esta altura del año pasado. Son enero en un poco más del 70% y lo que nos interesa es tratar de seguir apostando a la promoción del sur mendocino como de una marca separada dentro, pero integrada a la vez dentro de la marca Mendoza. Así que bueno, no desconocemos que es un año económicamente difícil y como somos un destino aún dependiente del mercado interno, estos cimbronazos de la economía nos afectan mucho. Entonces, que ahí está lo próximo gran desafío del sur que es ponernos en el mediano plazo la meta de empezar a captar turismo extranjero porque a la zona norte de Mendoza no le impacta tanto la crisis económica nacional porque el flujo de turismo extranjero se mantiene. Entonces, tenemos que animarnos a dar ese salto de calidad y eso estamos haciendo a través del corredor Ruta Pehuenche tratando de integrar San Rafael con Malargue y con la zona de la región del Maule. Gracias.